Pues buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Hispania, he intentado formar la Gran Iberia en el Imperato Rome. Estoy bastante, bastante enganchado a la serie, chicos, estoy con bastantes ganas de hacerla, entonces quizá a veces no doy el espacio que debería entre capítulos para leer comentarios y eso, pero bueno, es que me habéis dicho que ponga las capitales en sitios que no sean comida, y esta en concreto yo creo que haríamos muy bien en moverla a una provincia costea rollo carta, por ejemplo, y quizá incluso debería cargarme algunos fuertes más tarde, pero bueno, vamos a poner si hay un vistazo de mapa de ciudades, sería bastante guapo, población, quizá el de población puede estar bien, civilización, propiedades, tipo de gobierno, levas, es que nunca encuentro como el terreno ideal, o sea, como la forma ideal con la que priorizar las construcciones, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un puerto claramente te dice aquí donde puedes hacerlo y tal, ¿no? Pero no indica directamente los bonos que terminaríamos obteniendo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un poco lo interesante, de todos modos, por ejemplo, seguro que sería interesante hacer puertos en todas las provincias, y aquí son desleales, pero no puedo cambiar el nombre a este hombre porque es desleal, obviamente, ¿no? Entonces vamos a sobornarle, y esto no sé si va a empezar a subir la lealtad ahora, a ver en qué pasa un mes, no pinta bien, la verdad, vamos a colocar alguna de las familias de estas que están descontentas, por ejemplo, la caninela, a ver si empieza... Ha puesto trato duro, pero parece que aquí les falta comida o les falta algo, tío, o sea, está claro, ¿no? En fin, creo que estamos ya sin Casus Belli, bueno, nos queda este de aquí, de hecho terminamos la misión y no habíamos elegido nueva misión, supongo que vamos a por el asunto de Contestatania, ¿no? Yo creo que será un poco lo suyo, es un poco similar a la que ya hicimos, pero bueno, deberíamos... deberían darnos Casus Belli contra Kim Fuera. Y bueno, seguir expandiéndonos hacia el norte, ¿no? Que es un poco importante. Sobre todo me gustaría llegar a esta región, ¿vale? Porque allí hay lugares sagrados de deidades y nos interesa un montón conquistarlas. Igual podemos atacar estos ya... Es que fijaros con la cantidad de gente que están aliados, una liga defensiva, que serán todo países pequeñitos, pero son una barbaridad. Y no sé ahora mismo si soy capaz de ganar a estos, en plan, en uno contra uno. En fin, de conversiones religiosas ya vamos mejor. Quizá podríamos hacer... Quizá podríamos hacer templos o alguna ciudad por aquí, ¿no? A nivel de asentamientos no creo que haya nada así que nos puede interesar mucho realmente. Pero bueno, esto es paciencia, ¿no? Poco a poco irá cambiando todo, ¿no? Estamos haciendo de nuestra parte para convertir. Esto es la cultura, el mapa cultural. Y efectivamente, efectivamente, tampoco se han convertido mucho a nuestra cultura, ¿no? De hecho, no sé ni si lo están haciendo. Vamos a mirarlo. Bueno, efectivamente, se están asimilando. La religión dominante no es la religión del Estado. Ese es el tema, ¿eh? Cultura no integrada. La religión de la Deidad del Panteón no coincide. Vamos a que seguimos con la velocidad de conversión. ¿Y esto es generalizado? Eso parece. Claro, es que integrar las culturas es algo que no quiero hacer. ¿Sabéis? Quiero que todos se conviertan en nuestra cultura, poco a poco. Porque no quiero perder estabilidad. No quiero hacer cosas que nos hacen bajar la unidad cultural, ¿no? Y es que los turdulianos habíamos puesto nuestra parte para que se integraran. Podríamos darles cosas a estos, ¿no? Para acelerar la velocidad de asimilación, quizá. Pero claro, es que nos quita estabilidad. Estamos en las mismas, ¿no? Nada, podemos hacer colonias, ¿no? Alguna cosa del estilo. Y los soletáneos estos, pues... Nada, vamos a dejarlo así de momento. Vale, pues eso. A ver qué nos dan en la misión a nivel de Casus Belli y tal. Tres ciudades en Contesatania Meridionalis. Ojo, es en esta zona. Vale. Esto no es ciudad ni siquiera. Mira, pues vamos a hacer una ciudad aquí. Y luego lo que pienso también es que deberíamos... Vale, ahí está. Lo que pienso es que deberíamos pasar alguna reforma más. Voy a poner a estos. Que no sé qué tal vamos. Ya no podemos hacer ninguna. En teoría el 50 podríamos hacer una más. Vale, el sistema burocrático, ¿no? Este está hecho. Nos falta el código de regulación. Vale. Y aquí tenemos que elegir entre tiranía o aumento de la popularidad del gobernante. Creo que voy a poner aumento de la popularidad del gobernante, ¿vale? Creo que es lo suyo. Y aquí no sé si podemos tocar cosas. A esto es cuando vamos en dirección contraria. Cuando queremos ser full tribales. Pero no, en este caso nos queremos reformar. Ya tengo los logros de reformarme, pero bueno. Así está bien. Vale. Se nos ha muerto el líder. Vale, tenemos que casarnos. La verdad queda un poco igual, ¿no? Nos vamos a morir pronto. Somos muy mayor. Con este hombre, quizá. ¿Vemos conseguir casus, Belly? Ahí está. Pero contra toda esta gente, tío. Es que a estos no nos interesa mucho atacarles, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nos pide conquistar todo esto. Vale, podríamos atacar a estos, o sea, a nuestros aliados. Podemos disolver la alianza. Y yo que sé intentar coser alguna alianza por otro lado, ¿no? Rollo... Opidanos... Belly, alguno de estos, ¿sabéis? Qué pastizal nos dejamos en salario. Sé que locura, tío. Vale. Vamos a colocar a uno de estos. Nada, lo de las lealtades es complicado. Claramente. Vale, pues... ¿Puedo cambiar ya la ley? No. Hay un jefe que es desleal y no podemos hacerlo. Vale, nos casamos nuevamente. Al parecer se había vuelto desleal el señor. Y nos bajó bastante la estabilidad, pero bueno. Ahora nos pondremos a subirla, ¿no? Vale, pues vamos a quitarnos eso. Vamos a darnos autoridad. Perdón. Aquí. Ahí está. Aparte nos da más centralización. Lo cual debería acelerar el proceso. Vale, y eso. Me gustaría hacer un casus peli contra esta gente e invadirles. Sobre todo porque luego entramos en M-Copeion, que estos son griegos, si no me equivoco. Efectivamente. Pero no se termina de convertir esto, tío. La religión dominante no es la religión del estado. La religión dominante en la provincia, entiendo. Vale, se ha muerto la Lierd-Clan. Como veis, una época bastante inestable para el país. Por desgracia. Vamos a poner a estos. Vale, muy bien. Vamos a echar aquí una ciudad en Elotana. Vamos a meter lo típico. Vale, pues voy a bajar los salarios un poco. A ver. No paremos en ese agente, tío. No sé qué está pasando hoy. Pero bueno. Hay provincias desleales. Pero bueno, es falta de comida y esas cosas. Voy a ver si podemos por algo de velocidad de conversión o algo así. No. No, al menos de momento. No. Hay que hacer más avances. Y no sé qué tal vamos de avances realmente. Estamos un poco en la mierda. Es lógico, supongo. Ganar centralización. A cambio de tiranía. Bueno, podemos hacerlo. Vale, ya nos ha bajado bastante el hastío bélico. Se muere otro personaje. Ya veis que esto hoy está siendo un no parar. No podemos subir de momento la estabilidad a mano ni nada. Y me gustaría hacer un casus bélico contra este país. A ver. No puedo porque nos falta influencia política. Vamos a conspirar para ganar influencia. Que nos lo podemos permitir. Y ahora se sale bien y eso. Ganamos influencia. Creo que voy a bajar los salarios, tío. Es que no sé muy bien esto. Los fuertes nos están costando una barbaridad. Podemos bajarlos, quizá. Hasta que vayamos a la guerra. Es una barbaridad de pasta, eh. Qué locura, tío. Bueno, sobre todo... Bueno, es que si son los fuertes que tenemos una cantidad muy grande de fuertes. Y luego, desde luego, también los salarios, ¿no? Gente que nos está costando, rollo. Los campes de clan nos cuestan en torno a uno al mes. Y si lo bajo, nos quedaríamos en... Unos once extra al mes, que está bien. Sí, está bastante bien. Vale, podemos aprovechar para hacer las ciudades aquí. Oh, es un metal casus bélico, que también estaría bien. Ah, ya tenemos reclamo aquí. Ah, amigo. Vale, pues, podemos ir a por ellos. Voy a subir los fuertes, eso sí. Nos llevamos muy bien con ellos y por eso no podemos. Vale, hay que insultarles. Estamos muy inestables, ¿eh? Quiero conquistar esto, tío. Y colocar aquí lugares... O sea, colocar... Tesoros y tal. Vale, sube muy lento la estabilidad, ¿eh? Voy a darle a un sacrificio. Que suba un poquito. Y yo creo que ya deberíamos estar por la labor de atacar, tío. Ahí está. Viene Meroscopellon. Rompemos tregua. Que la tregua dura hasta... No nos lo dice. Tendré que mirar mi propio país. Hasta septiembre del 13. O sea, habría que esperar un año. Y un año que nos daría. Bueno, ahorrar dinero sobre todo, ¿no? Ah, mira que bien. Un montón de influencia política. Me gusta. Y aquí voy a pillar el dinero también. Vale, vamos a hacer otra ciudad por aquí. Aquí en Irici, por ejemplo, que es Puerto. Y nos faltaría una. Que puede ser... Aquí hay piedra. Aquí hay tinturas, tío. Pues creo que vamos a pillar esto. Y nos falta... Influencia política. Vale. Vale, vale. Y con esto terminaríamos. Aunque habrá que hacer edificios. Está claro. Pero bueno, ya los haremos. Habrá que un gobernante. Ahí está. Vale. Dios mío, perder 200 de oro. Hemos perdido influencia política. No es lo que quería hacer ahora mismo, la verdad. Pero bueno. Vale, vamos a subir los salarios. Otra vez. Ahí está. Ya podemos atacar. Pues vengamos allá. Hemos roto ciertas importaciones. Nada, no terminan de integrarse ninguna, eh. De las regiones, tío. Me da un poco de rabia, en verdad. Pero bueno. Me he dicho que cuanto más tiempo pasan las tropas levantadas, más aumenta el hasteo bélico. O sea, hay que tener cuidadito con eso. Especias. ¿Puedo traer especias? ¿Qué excelente dan las especias? Producción nacional de ciudadanos. Mira que bien. Vale. Y vino. Podemos traer vino. Producción nacional de las personas libres, está bien. O sea, hay que ir rápido, tío. Porque sube mucho el hasteo bélico. Vale, deberíamos aplastarles. Tiene una rebelión justamente ahora, tío. What the fuck. Aquí me falta un ejército, ¿no? Juraría. Aquí vienen estos tíos que no me han cedido en esto gratis, la verdad. Y a ver con quién estamos en guerra. Todos estos, vale. Perfecto. Vale, vámonos por esta gente. Y este ha sido que termine rápidamente. Y ya estamos bastante viendo esta habilidad. Ponemos aquí a este tío. Tengo que poner a los mejores siempre, siempre que se puede. Pero, desde luego, no siempre es posible ni siempre es lo ideal, ¿no? Lo bueno es que tenemos bastante pasta o generamos bastante dinero. O sea, que si hay que ir a la guerra con mercenarios, podemos ir. Me gustaría tener algún bonus de abaratar coste de mercenarios. Que se suele tener ya a estas alturas, pero... Somos tribales, chicos. Es lo que hay. Bueno, durante mucho más tiempo, ¿eh? Vale. Y si pasa a ser ciudad. Vamos a meterle edificios. Que seguro que nos lo pide la misión de después, así que... Y habría que hacer inversiones también, ya veréis. Fijo que hay que hacer inversiones. No quiero saquear muy bestia, en principio. Vamos a por estos primero. Llegamos. Ah, se me han levantado aquí, ¿no? ¿O qué? Se me han levantado aquí, ¿verdad? Sí. No me había fijado que se habían revelado los de esta región. Por eso no había descontento. Hay una nueva decisión que... ¿Reformar? Reforma tribal. Vale. Con esto se bloqueamos una nueva misión, que es la reforma tribal. Guay. Ah, por un momento he pensado que estábamos en guerra con Cartago. Habrá que invadir Cartago también. Desde que se expanda más. Sobre todo si... Roma ha perdido contra Cartago, tío. Joder. Mala noticia eso. Te digo eso. Sobre todo si... Si Cartago... Iba a la guerra contra Roma, aprovechar para atacar nosotros, ¿no? Pero claramente... No ha sido así. Vamos a hacer dos asedios a la vez. Me veo fuerte. Ya, pues te la puede liar mucho a veces lo de las levas, ¿no? O sea, estar sin... Estoy sin comida aquí. Estoy sin comida, vámonos. ¿Puedo hacer una ciudad aquí en guerra? Es que he quitado estos porque estaban sin comida, tío. Nos le iban a liar. Va, estos que tal van... 14% Y contra Cartago no sé si habría que tener flota incluso porque como nos bloqueasen... Sería un poco el fin, ¿no? En plan... No tendríamos mucho que hacer. Va, estos deberían estar aniquilados. Y otro saqueo que no quiero hacer. Obviamente porque son mis territorios. Es una putada que se rebelen, tío. Porque le matamos gente, le bajamos la felicidad. Al final son demasiados malus en mi... En mi opinión. Esto no se ha convertido ni nada, tío. Es que ahora ya no se puede poner templos como antes, tío. O sea, está el gran templo... Pero hay que tener población. Vale. Y si le falta comida a este ejército. No deberíamos alargar demasiado esto, pero espero que sea así de más o menos rápido. Joder. Bárbaros, tío. O sea, han venido bárbaros aquí. Y ha sido mala suerte, ¿eh? Igual ganamos, pero no creo, ¿no? Digo, son bárbaros, nada. No están haciendo más daño. Lástima. Estará este ejército también. Bueno, se matan entre ellos. Eso está bien. Asso. Sí que me están saqueando, sí. Estamos un poco justillos de pasta. Y efectivamente tenemos una provincia desleal. Diríamos hacer más uso de los mercenarios a veces, pienso, tío. Pero bueno. No quiero asesinar a nadie. Y conquistamos todo. Ah, nos falta esta provincia. Espérate. Hay que asediarla. Y nos bajan la civilización. Fijaros, ¿eh? Qué locura, tío. Destruyen la civilización. Vale, ahí está. Todo nuestro. Muy bien. La roca de las eras. Una estantalada granja a las afueras de no sé qué. Una depresión. Tú le tenías sido elegida por el dios del cielo para cumplir su mandato. Más felicidad de la religión estatal y más moral de las tropas. Ok. Qué bien, ¿no? Eso. Vale. Ponemos velocidad de conversión. Y aquí cumplimos varias misiones. Más crecimiento de la población local. Una inversión provincial gratuita. Aquí efectivamente nos pide que traigamos rutas comerciales. Está bien. Impuestos locales. Impuesto de asimilación. Está bien, ¿no? Nos falta hacer más conquistas y hacer aquí las rutas comerciales. Aquí es una. Vamos a desactivar el comercio automático, ¿no? Están sin moral, deberíamos ganarte. Pero con dos mil hombres de primeras no me atrevo mucho, la verdad. Vale. Vamos a ver cuánto hastío tenemos. Bueno, no hemos pillado demasiado en esta ocasión. A ver dónde van ahora. Ahí está. O sea, el tema es que creo que una guerra todo contra todo contra Cartago no la ganaríamos ahora mismo. Oye, dejad de huir, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vale, pues quitamos todo. Es separar todas las levas. Entiendo, ¿no? Que lo podemos hacer de golpe. Muy bien. Vale, pues... Perfecto. Bien. Eso. Nuestros siguientes objetivos es toda esta zona, pero están un poco duros. Un poco bastante, bastante duros. Sí. A lo que podemos hacer, si no... Lo que podemos hacer, si no, es intentar atacar a alguno que esté separado, ¿no? Aquí tenemos ya dos rutas. Podemos traer una de cereal. Yo trae pescado, por ejemplo. Ahí está. Y completamos. Esto nos da más capacidad de población. Está bien. Y eso es que las visiones que nos faltan ahora... Uf. O sea, que bien, ¿eh? Yo estoy a tope de conquistar todo esto, tío. Pero... Es que el tema es que sería demasiada, demasiada gente, quizá, ¿no? Oye, que nos cuesta tanto los salarios, tío. Qué locura. Es demasiado caro el tema de los salarios en este juego, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno. Vale. Leyes. ¿Podemos pasar alguna nueva? Representantes tribales o burocracia sedentaria. Más influencia política mensual o... Velocidad extenso de la población. Obviamente creo que es mejor el ascenso de la población, pero prefiero influencia política, la verdad. La usamos más. Así que vamos a pasar esto. Quiero decir, descentralización va más bien, ¿no? O sea, esto va a seguir subiendo. Y... No debería haber demasiado problema con eso. Vale, pues... Hemos conquistado un par de provincias que son muy buenas, tío. Aquí hay mucha población. Que poco a poco se asimilaría, ¿no? Bueno, el problema es que vamos a perder muchos ciudadanos y tal ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estos se van a rebelar. Bueno, cuando se rebelen, pues les aplastaremos. ¿Qué se le va a hacer? Aquí hay un sagrario. Vale. Hemos hecho otra ciudad ahí. Ahí está. Se han rebelado. Finalmente. No sé con cuánta gente. Ese claro, me gustaría no levantar el ejército principal. Pero es que esta gente, pues al no estar integrados y tal, pues es una mierda. Y aún esperando a que se asimilen, tío, pues tardan una barbaridad. Es que no sé hasta qué punto puedo poner alguna forma yo de acelerar esto. Estoy buscando una ciudad aquí, por ejemplo. ¿Hay alguna forma de acelerar esto, tío? O sea, es que antes estaba el templo, ¿no? Está en el templo y los teatros. Y ahora es como que no hay nada de esto. Lo han cambiado. Integración económica gradual, fíjate. Esto hay que desbloquearlo. O sea, yo me puedo venir aquí directamente. No, no puedo hacer ninguna, ¿no? Bueno, igual es por falta de dinero. Proponaría meter teatros o templos. Vamos a intentar ganar dinero. Y bueno, a ver si podemos acelerar un poco esas conversiones, tío. Bueno, porque desde luego está siendo un poco dolor de cabeza. Pero sí, no sé. En teoría debería haber ya más poblaciones mayoritarias de nuestro tipo. Que está claro que podemos asimilar e integrar, etc. Pero bueno, me gustaría no tener que hacerlo. Ya que el juego te da la opción, supongo. Lo que está claro es que nuestra zona principal es muy rica, ¿no? Nos da 22 tropas que están genial. Pero, tío, podría ser más, ¿no? Y esto es lo de siempre, tío. Les vamos a matar gente que preferiría no hacerlo, ¿sabéis? Pero bueno. Entonces el tema es si se puede hacer algún edificio de estos. Biblioteca. Biblioteca de conversión de población no está en la biblioteca, ¿eh? Aunque sea podemos tirar por la conversión. Velocidad de asimilación en el mercado, amigo. Bibliotecas y mercados. Sobre todo bibliotecas primero, ¿no? Porque yo estoy priorizando la conversión religiosa. Vale, pues vamos a hacer bibliotecas y mercados por un tubo, ¿eh? Ahora en que acabamos esta guerra por intentar ahorrar un poquito más de dinero. Mucho personaje desleal. Es que no quiero... Joder. Digo, tío, no quiero subir más los salarios ni sobornar gente. Pero es que es como muy cansino, tío. ¿Ves? Esto es una mierda. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale, pues vamos a hacer primero edificios para la conversión religiosa. Y eso es en la biblioteca. Entonces, vamos a poner bibliotecas en sitios que sepamos que han de ser convertidos. Que digo yo que ahora también desí para la... Bueno, aquí lo muestro un poco, ¿no? Pasé un 32. Está bien, ¿no? Vale, parece que habría una guerra civil como no demos cargos o algo. ¿Hay alguna familia descontenta? Los caribis. Aquí está. Vale. Pues nada, yo quiero acelerar bibliotecas, tío. O sea, aquí lo muestra, ¿no? Cómo se queda la cosa. Vale. Vale, vale, vale. Pues mira, vamos a intentar hacer todas las que podamos. Sobre todo los que están en negativo, ¿no? Esto es donde más interesante va a ser, yo creo. Sí, tiene pinta, ¿no? Porque en estos sitios es donde... No sé, en carta, por ejemplo, ¿no? Carta que lo conocemos. Pues no está tan sencilla la cosa para convertirse, ¿no? Y después de las bibliotecas podemos meter... Mercados. Un aumento de dinero ahora vendría bien. Pero sí. Sobre todo eso, la conversión religiosa luego debería acelerar bastante la conversión... La asignación cultural, ¿no? Estos deberían moverse de hambre. ¿Qué podemos traer? Sal. Coste de mantenimiento de la legión. Pues tendremos legiones pronto. En cuanto nos reformemos. Vamos a pillar unos esclavos, ¿no? Está bien, tío. Pero sí. Bajo el mantenimiento de los fuertes tampoco estamos haciendo mucho con ellos. Los fucking salarios, ¿eh? Qué locura, tío. Qué fucking locura, tío. 18 de oro por 6 de estabilidad. Sí, hombre, sí. Vale. Venga, vamos a meter algunas bibliotecas de estas. Mira, pasa de un 5. Ah, no. Esto es como se quedaría. ¿No? Bueno, algo hará, ¿no? En cualquier caso, tío. Algo pondrá. Luego, claro, lo ideal entiendo que sería quitarlas y meter... Ehm... Y meter mercados, por ejemplo, ¿no? Idealmente. A ver qué velocidad tienen ahora en carta, tío. De conversión. En mi defensa infantil. Quisiera, vamos a pillarlo. A ver. 0,20. Casi lo estamos haciendo a lo bruto, ¿eh? Oh, avances marciales. Tecnología 1 marcial. Vale, tropas y de las armadas. Qué loco. Primer avance. Vale, tenemos que elegir entre artesanos militares. Que nos da menos coste de inversión militar en la provincia. Modificador de peso del ejército. O un más alcance naval. No más tirar por lo naval. Claramente. El tema es que la primera legión se pilla... Ehm... Aquí. Ah, no. Los asidios éxitosos a ciudades que realicen tus legiones solo generan más traición militar. Mola. Es esta aquí la última, pero da un poco igual. Ehm... Vamos a hacer esto, ¿no? Nos dan una inversión provincial gratuita. ¿Qué podemos hacer en nuestra capital, por ejemplo? Ehm... Una ruta comercial extra, por ejemplo. Y aquí hay que meter algún edificio. Podemos meter un mercado. Aquí hay que asimilar población, ¿no? Entiendo. O sea, ¿cómo está la situación aquí? Bueno, hay que asimilar y convertir, ¿no? Pero bueno, tenemos un bonus ya bastante grande. Eh... Habría que hacer capacidad de población. Pero no puedo meter acueductos, entiendo. Ehm... Hombre, impuestos locales también darían mucha pasta. Ehm... Pero yo creo que vamos a meter otro mercado. Creo que es lo que más renta al final. Más impuestos nacionales. Venga, estamos viendo esta habilidad. De hecho, vamos a darle... Al sacrificio divino. Jorcos, esta es casa ahora, no sale. Bueno. Vale. Y hay que meter una ruta comercial más. ¿Que puede ser vino, por ejemplo? Sí. Por ir pillando los excedentes. Aunque no sea el excedente más clave ahora mismo para nosotros. Avances típicos. Let's go. Vale. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Valor de importación. Vamos a pillar el valor de importación. Queremos ganar pasta. No nos denayemos. Bueno, pues habría que expandirse, ¿no? Ese sería el tema. Ahí está. Potencia de augurio. Vale. Aquí podríamos pillar avances de oratoria. O insistir. Mira, la lealtad de personaje está muy bien. Es que... Claro, todo esto es tan genial. Pero podemos insistir aquí para ganar más pasta. Más rutas de importación a la capital. Que creo que eso puede rentar mucho también. Metales básicos. Mira. Ataque de infantería alígera. Toma ya. Vale. En fin, planteando cosas de conquista. ¿Qué tal vamos? Podemos ir a por estos. Vale. Está muy bien. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí en este capítulo, chicos. Y iremos por esta zona en el siguiente capítulo. Porque además, conforme más vayamos al norte, mejor. Porque antes evitaremos que quiera entrar a Roma en Hispania o cualquier cosa. Entonces, es importante. Nada más, chicos. Espero que os haya molado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.